Bienvenidos a su canal de dibujo favorito, KunzArt, donde aprendes a dibujar chido. El día de hoy les traigo un video especial, es la edición especial de dibujando youtubers convertidos en Ammonos, que bueno, este va a estar bastante genial, seguramente ya vieron en la miniatura de quienes se tratan. Y por cierto, quiero invitarte a que te pases por mi canal, si es que no has visto el video, donde personalizo unos snakers de Ammonos, así es que daron perroncísimos, pues pásate a verlo, te dejo el enlace en la descripción. Y el primero que voy a empezar a dibujar es nada más y nada menos que Out-On-Play. Lo primero que haré es darle la forma al impostor. Aquí yo ya dividí la hoja porque la verdad es que quiero tener un buen espacio y no quiero usar demasiadas hojas, hay que reciclar, hay que ser buenos con el ambiente, mis cracks. Ok, ya tenemos la forma del impostor, ya tenemos aquí toda esta formita, vamos a ir borrando líneas que ya no necesitemos. Ahí está. Ahora, vamos a convertirlo en Auron. ¿Y qué vamos a hacer para esto? Pues bueno, Auron tiene un cabello demasiado largo hacia arriba, la verdad es que parece una ola enorme. La verdad es que voy a ver si me alcanza la hoja porque la verdad es que este cabello está hasta arriba, no sé qué rayos piensa este tipo. Pero bien, vamos a comenzarlo y lo que voy a hacer pues voy a empezar más o menos a esta altura por aquí y vamos a comenzar a darle forma a todo ese cabello hacia arriba. Aquí lo que voy a tratar de hacer es exagerar muchísimo en el cabello para que le dé realmente un parecido. Ahora voy a intentar hacerle la barba. Ahora vamos a hacer su camiseta. Ahí está, creo que ya lo tenemos. En este caso Auron va a ser un impostor y le vamos a hacer la pistola. Pues ahí está mis cracks. Ahora lo que voy a hacer es delinear todo el dibujo. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya está marcado el dibujo voy a esperar unos minutitos a que seque y vamos a borrar todo completamente. Listo amigos, ahora vamos a empezar a pintar el cabello. Y realmente no sé cuál sea su color de cabello original, pero pues bueno, yo lo veo un poco café, así que vamos a utilizar el café oscuro y el café siena. Primero empezamos con el café oscuro para las sombras. Y todo el resto del cabello lo haremos con el café siena. Aquí mis cracks empezamos a desvanecer ya que la barba se empieza a hacer muchísimo más corta. Entonces lo que voy a hacer es aclarar un poco desde aquí y voy a empezar a desvanecer el color haciéndolo cada vez más claro. También haré bastantes líneas muy finas para darle la apariencia de barba corta. ¿Qué tal amigos? La verdad que me gusta mucho cómo está quedando. Yo creo que sí se parece porque es bastante difícil hacer un Amon en versión humana. Realmente es muy difícil, pero este dibujo me está gustando muchísimo. Espero que a Auron le guste mucho este dibujo. Ahora lo que voy a hacer es pintar la parte del cristal y para esto utilizaré gris frío y un poco de azul caribe. Trataré de desvanecer un poco el color azul utilizando un poco de blanco por arriba de él. Ahora pintaré el gorro utilizando el color amarillo y un poco de naranja. El siguiente paso es pintar la camiseta de Auron y en este caso normalmente en sus videos sale en color negro, así que lo pintaremos en color negro. Ahora pintaré todo el resto en color piel. En la misma barba también ocuparé un poco el tono durazno. Y a este skin pues evidentemente lleva pantaloncillos, pero no sé qué pantaloncillos lleve, así que vamos a hacer a Auron encuerado, mis cracks. Vamos a hacerlo encuerado. Así es, Auron quedará en pelotas jamás antes visto en ninguna otra parte más que aquí en este canal. Kunz Art verán a Auron en pelotas. Ahora pintaré el arma utilizando gris claro y gris oscuro. Listo amigos, ahora vamos a definir los trazos y vamos a hacer los bordes mucho más gruesos. Y listo mis amigos, la verdad es que quedó buenísimo este dibujo, la verdad es que no paro de reír como se ve Auron en Ammon House en Cueradillo. Chequen esto, quedó buenísimo. Ahora nos vamos con el siguiente y el siguiente es nada más y nada menos que... Windy Gear. Y empezamos con el boceto de Windy, que la verdad es que creo que es panameña, la verdad es que no lo sé muy bien. Ustedes pónganlo ahí abajo en los comentarios si es que son muy fans de Windy, así que pónganlo ahí abajo en los comentarios. Y comenzamos este boceto. Este también va a estar muy bueno y la verdad es que también no sé si me vaya a alcanzar el espacio porque a lo mejor va a rebotar un poco con Auron. Porque bueno, como ustedes lo saben Windy, pues continuemos. Lo que haré primero va a ser el cabello porque este probablemente estorbe mucho en otras partes del dibujo. A esta en este caso no le vamos a hacer gorro, pero le vamos a hacer los audífonos con la diadema y las orejitas que creo que son de gato. Listo amigos, ya hice tanto rayón que no sé ni dónde estoy ni qué estoy haciendo, pero creo que va bastante bien. Ahora vamos a delinear todo el dibujo. Y ahora vamos a comenzar a pintar el dibujo. Para esto voy a utilizar colores rojizos en su cabello y las sombras con un poco de color mora. De hecho creo que el cabello se lo voy a pintar con el color magenta, creo que es un poquito más adecuado. Y la razón por la que utilizaré este color es que recuerden que estoy utilizando lápices de colores Prismacolor Junior y no tenemos tanta cantidad en estos lápices de colores, así que hay que hacerlo más parecido. Ahora vamos a pintar la diadema y los audífonos que en este caso serán en color negro y tal vez añadamos un poco de gris. Ahora vamos a pintar el dibujo. Y haremos las sombras con el color agua marina Azul frío para la parte del cristal Ahora pintaré con el azul caribe y después desvaneceré un poco el color utilizando el color blanco Ahora pintaré los pantaloncillos con color azul Y haré las sombras con el color azul marina Ahora pintaré el tono de la piel con el color durazno y las sombras con el café siena Y ahora marcaré todos los bordes Y terminada la skin de Windy Whip en Ammonos La verdad es que quedó bastante chida Me gustó muchísimo ese color de cabello La verdad es que se ve impresionante Y no sé por qué rayos el azul pintó verde No sé qué rayos pasa Pero yo me sigo cagando de risa con Auron Day La verdad es que lo veo y me da risa No paro de reír Está genial Ahora vamos con el siguiente Y el siguiente es nada más y nada menos que está loquísimo Este de verdad que está loco Este tipo está genial Y es nada más y nada menos que El Rubius Y empezamos con la skin del Rubius Que en este caso será un impostor Ok, aquí tenemos ya la forma del impostor Ahora lo que voy a hacer es todo ese cabello despeinado No sé qué rayos le pasa a este Rubius La verdad es que qué cabellera La verdad es que la envidio Envidio su cabellera Vamos a hacer bastante despeinado Muchos mechones Y lo que vamos a hacer en este skin Pues evidentemente la skin que usa el Rubius Pues vamos a hacer la banana Ahí está Ahora el Rubius La mayor parte de sus videos Pues sale con sudadera Así que le vamos a hacer una pequeña sudadera Ahora en este caso Como el Rubius también es un impostor Vamos a hacerle el cuchillo Ahí está mis amigos Creo que quedó bastante bien Ahora creo que también Me quedó un poco gordo este Rubius Voy a tratar de hacerlo Un poco más delgadón Ahí está Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Es delinear todo Ahora vamos a pintar al Rubius Y empezaré con la banana Utilizando el color amarillo Amarillo cromo Y un poco de café siena ¡Suscríbete! 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 Ahora pintaré su cabello Para esto voy a utilizar El color arena Café oscuro Y un poco de amarillo Ahora pintaré la zona del cristal Utilizando azul frío Azul caribe Y un poco de blanco Ahora pintaré los tonos En color piel Con el color durazno Y un poco de rosa Su camiseta La pintaré en color negro Y como la skin del Rubius Es color naranja Pues pintaré su sudadera En color naranja Su pantaloncillo Lo pintaré con color gris cálido Las sombras las haré Con el gris oscuro Ahora pintaré el cuchillo Pero esta vez Tendrá un poco de sangre Ya que este Rubius Está algo desquiciado Ahora vamos a hacer Los bordes otra vez Un poco más gruesos ¡Suscríbete! 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 Y listo mis cracks Terminamos con el locazo De el Rubius La verdad es que Me encantó También se ve Muy genial Aunque siento que El pantalón Debió de haber sido De otro color Pero se ve Bastante chulo ¿A ustedes ¿Quién les ha gustado más? El buen Auronplay Encuerado Windygear O el famosísimo Rubius A mí la verdad es que Los tres me encantaron Yo me sigo cagando De risa Con este Auron Pero también me gustó Mucho el del Rubius El de Windygear Creo que le falta Un poco Para llegarle A un más parecido Pero creo que Quedó bastante chido También ¿A ustedes ¿Cuál les ha gustado? Pónganlo ahí abajo En los comentarios Sin más amigos Si quieren que haga Más youtubers En fusión Con Amonus Pues pónganlo ahí abajo En los comentarios Comenten A quién les gustaría Que haga Y por cierto Quiero invitarte A que te pases Por mi canal Si es que no has visto El video Donde personalizo Unos Snakers De Amonus Así es Quedaron Perroncísimos Pásate a verlo Te dejo El enlace En la descripción Sin más Nos vemos Hasta la próxima Con un video nuevo No olvides suscribirte Al canal Y activa tu campanita Y ahora ¿Quién va a matar A Windy? Porque Windy Pues en este caso Es la tripulante ¿Será Auron? ¿Será el Rubius? ¿Quién de ellos Asesinará A Windy Wirk? A Windy Looks A Windy Wirk insight Gracias por ver el video.